La bendición de este sitio es una bendición contar con un sitio donde el Grupo Scout tendrá la oportunidad de reunirse. Ya a partir de noviembre, es un gran alivio y verdad para nosotros, ya que hasta ahora hemos estado a pedido prestando casas de otros sitios, de otros grupos. Pero el espíritu que reina en esta comunidad también va a reinar en existencia un espejo fiel de lo que fue y sigue siendo todavía la casa humana. Un campeón en cambio que ella en el otro prende la televisión y pasa siendo más bulla que un alcarabán pichón. A veces me abre la puerta y le escucho que murmura este cuarto es pura. Amigos que tal, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Pérez Ortiz, sea también bienvenido a la hermosa ciudad de Budapest, acá en Hungría como siempre y si como lo vieron en el título del video, la tengo justo a mis espaldas. Hoy se está inaugurando la casa Behum, muchos de la comunidad húngaro-venezolana ya saben de qué va, pero en este video te voy a contar qué es y además es un gran logro para todos los que somos húngaros venezolanos, los venezolanos en Hungría también, cómo no, y por supuesto los húngaros que quieren estar cercanos a esta comunidad que tanto le ha brindado a esta ciudad y a este país. Y si quieres saber de qué va, te invito a que me acompañes a este video que va a estar muy, muy bonito. Así que sin más preámbulos. La Asociación Civil de Venezolanos en Hungría es una organización sin fines de lucro que trabaja para fortalecer la comunidad venezolana en Hungría y construir un puente cultural entre Hungría y Venezuela. Con la inauguración del Centro Social y Cultural Venezolano Húngaro, Casa Behu, los venezolanos en Budapest contarán con un espacio que, aunque pequeño en tamaño, será inmenso en espíritu. Este será el lugar donde se preservarán las tradiciones venezolanas con el fin de transmitirlas a las nuevas generaciones y fortalecer la identidad cultural. Además, será un punto de encuentro para la comunidad húngara-venezolana, donde se gestarán proyectos y actividades que enriquecerán el alma, fomentando la integración en Hungría mientras se mantienen vivas las raíces venezolanas. Al mismo tiempo, será el espacio para conectar con la sociedad húngara y dar a conocer la cultura y valores del buen venezolano. Bueno amigos, estoy feliz de tener acá a la Presidente de la Comisión Venezolana Húngaro-Venezolana. Me juro, dime primero cómo debemos llamar a este centro cultural tan hermoso. Asociación Civil Venezolano-Hungría. Ese es el nombre oficial en español y la abreviación es VEJU. Bueno, para los que no la conocen, ella es Alicia Fedor de Diego. Alicia, gracias por la invitación. Un sueño y ser realidad, ¿no? Poder tener un sitio donde se pueda congregar la comunidad húngara-venezolana a celebrar, a vivir todo lo que se vivió en Venezuela con la Casa Húngara, ¿no? Así es. Realmente nosotros creemos que, aunque en un formato muy pequeño, pero el espíritu que reina en esta comunidad también va a reinar en su función, es un espejo fiel de lo que fue y sigue siendo todavía la Casa Húngara Caracal. ¿Cuál sería, si me pudieses decir, el principal objetivo de esta sede? ¿Qué buscamos con esta sede? Y de futuro, ¿qué pudiera buscar la gente que está pendiente, ¿no?, de la comunidad venezolana acá en Budapest? Todos creen que cuando quieren reunirse en un grupo reducido, naturalmente, porque ya ves, aquí no cabe más de unas 40, 50 personas del apodo permitido, además, pero es pequeño, pero es nuestro. En alguna parja tenemos que comenzar. No hay ninguna asociación, ni agrupación, ni latinoamericana, ni de otra índole aquí que yo sepa, en Budapest que tiene una sede propia. Entonces, aquí habrá múltiples actividades, siempre referéndumos a la cultura húngaro-húngara y a la cultura venezolana. Vale, bueno, para terminar, gracias por tu tiempo. Un mensaje para la comunidad venezolana, para la comunidad húngara, que está viendo acá el video, y bueno, por supuesto, invitarlos a venir para acá, ya en parte de la comunidad venezolana. Para la comunidad húngaro-venezolana, por favor, esta es su casa. Estamos en el escrito 12, versículo 1, 4, muy cerca del delito. Esto le conviene en cuanto a los vocales como a los budos. Nos esperamos a ti. Escríbanos, por favor. Díganos si tienen alguna idea para un programa interesante, para cualquier actividad que ustedes quieran hacer, que se pueda hacer en estos 70 metros cuadrados. Estamos a la orden. Porque nosotros realmente estamos al servicio de la comunidad y queremos firmemente que usted ejerza la comunidad bastante fuerte. La comunidad tiene una fuerza de coerción inédita. Tremendo, tremendo. Bueno, Alicia, muchas gracias. Gratulados. Gracias, Juan. Gracias, Juan. Bueno, amigos, sigo con la inauguración de la Casa Bejú. Estoy con Adriana Diego Fedor. Adriana, eres la cabecilla, la líder del Grupo Scout. Felicitaciones también, porque sé que has trabajado mucho también porque esto se haga realidad. Cuéntame, bueno, primero, ¿qué se siente? ¿Pueden ver materializado tanto esfuerzo en una sede física? Es una bendición tener este sitio. Es una bendición contar con un sitio donde el Grupo Scout tendrá la oportunidad de reunirse y reforzar nuestras costumbres venezolanas unidas al escultismo, que es un movimiento joven que tiene muchos valores para los niños desarrollarse durante la vida. El Grupo Rinoca Scout se fundó en el 2019, lo fundamos en el 2019 con los Scouts húngaros de Caracas, de la Casa Húngara, con el propósito de darles a conocer a los venezolanos húngaros que vinieron con el programa de repatriación, darles la oportunidad de integrar mejor a la cultura húngara y manteniendo los costumbres venezolanas también. Qué lindo, se hacen eventos de las dos culturas, venezolana y húngara, para que incluso los niños húngaros también se puedan unir al club. Los niños venezolanos que hasta que nacieron y están creciendo con la cultura húngara, no olviden su cultura venezolana. Qué bonita la orden, la los felicito. Hace cinco años los fundamos unas diez personas, las cuales me eligieron a mí como jefa. En verano de este año yo ya pasé la jefatura a la señorita Cristina Gastó Calderón. En realidad es Cristina Calderón la jefa actual desde el verano, ahora agosto del 2024. Vale, bueno, y un mensaje que les puse a dar a las personas que ven este video, que si quisieran integrar quizás al grupo o a la propia Asociación de Venezolanos en Hungría. Están bienvenidos todos los niños de la Asociación de Venezolanos en Hungría y tienen que hablar ya español, ¿ok? Es un requisito porque español no enseñamos, sino todas las actividades son directamente en español para niños venezolanos. Vale, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Chao. A ti. Bueno, amigos, justo ahora estábamos escuchando a ti de Cristina, aquí está Calderón Gachó. O Gachó. Cuéntame, bueno, bienvenida al canal y sobre todo, te han pasado el testigo, ¿no? Del grupo Scout Orinoco. Primero, ¿qué se siente ver esta sede ya concretada en físico? Y segundo, ¿qué bonita la agua están haciendo con los pescados acá en Hungría? Bueno, gracias. Sí, ya en agosto, Adri me pasó en el encampamento de verano las estanduras y, bueno, ya a partir de noviembre, vimos a estar en esta sede. Es un gran alivio y ventaja para nosotros, ya que hasta ahora hemos estado pedido prestando, casas y sitios de otros grupos y no han estado en las mejores condiciones, te digamos, pero igual le agradecemos, pero aquí ya podemos sentirnos como nuestro hogar. Así que, pues, estamos muy agradecidos. No sé, podrías decir que eso ha sido lo más difícil, ¿no? Tener un lugar donde se puedan reunir, donde puedan conversar, donde puedan planear eventos. Bueno, como el gesto se me trata de estar en la naturaleza, en verano no pasa nada, vamos a la isla de Margarita, vamos a la isla de Ocuda, siempre encontramos algún sitio en la naturaleza o a Nornapa, pero ya en invierno se nos hace un poco más difícil, porque tenemos también niños chiquitos, que también, pues, necesitamos tener una visibilidad con ellos y necesitamos tener un lugar ya cerrado. Bueno, felicitaciones por este logro, espero que vengan muchos retos más cumplidos en esta nueva administración que vas a tener ahora en el Grupo SCABA, y gracias por tu minuto. Muchas gracias. Chao. Bueno, amigos, ahí lo tienen, una parte muy bonita que se acaba de escribir, un nuevo capítulo que se acaba de escribir en esta historia húngaro-venezolana acá en Budapest, como ven, o sea, es bastante, bastante, bastante grande, obviamente, nosotros, desde acá, desde mi canal de YouTube, el mayor canal de YouTube en español de Comunidad, tenía que ser venezolano, vamos a hacerlo también, llevando algunas cositas que hace la asociación, ya han visto por ahí en mis redes que yo tengo el equipo de baloncesto, yo soy el cabecilla del equipo de baloncesto Júzares, vieron el documental que está por acá en mi canal de YouTube y van a ver muchas, muchas cosas más relacionadas a esta comunidad de la cual me siento muy, muy orgulloso de pertenecer. Así que nada, espero que les haya gustado este video, si quieren apoyar a la asociación, métanse en venezolanasinhungría.com pueden ver ahí todo lo que hace la asociación y por supuesto también me pueden escribir por mis redes sociales, ferenc-ortiz y ahí van a poder ver absolutamente todo lo que se está haciendo acá en la casa, pero sin más nada que decirles, nos vemos un próximo día, mi nombre es Ferenc Ortiz, este es Budapest, capital de Hungría, chao, si hasta. Ayer en mi casa tengo un cuarto bueno y grande, baño, hamaca, cama y aire donde duermo con mi amor y también tengo otro pa' caer rendillo cuando yo...